Música Amigos, a esta hora de la mañana nos ubicamos en el mercado de Cartabio y un control riguroso a todas las personas que ingresan tienen que portar la doble mascarilla, de lo contrario no van a poder ingresar son imágenes que estamos registrando a esta hora de la mañana ya dispuesto de un personal para poder controlar que todas las personas que ingresen al mercado tienen que portar la doble mascarilla, de lo contrario no van a poder ingresar como estamos, vale la redundancia, registrando imágenes, todos tienen la mascarilla la preocupación aún es latente ¿Cómo está? ¿Cómo está amiguita? ¿Están ingresando todos con mascarilla? Sí Muy bien Bien, vamos a acercarnos a los puestos para poder constatar Ahí vemos que todos tienen su mascarilla esto ante los últimos incrementos o incrementos que se viene dando de la COVID-19 en el distrito de Santiago de Cablos Comerciantes de igual manera están portando o tienen la mascarilla para evitar contagios como se ha dispuesto trabajar ya en estos momentos en la prevención es lo que se han planificado las autoridades aquí en el distrito de Santiago de Cablos vemos que todos portan o tienen la mascarilla para evitar el contagio de la COVID-19 como se han desahido su mascarilla también vamos a acercarnos al presidente, el señor Moisés Hernández para que nos pueda informar de estas últimas disposiciones que se han dado respecto a la prevención ¿Cómo está presidente? Muy buenos días Un control riguroso con el uso de la mascarilla Sí, o sea, hay que acatar por las últimas disposiciones del gobierno todos, mascarilla, obligados La cuarta oleada ya está en la provincia de Ascot Ya está fuerte, hoy está fuerte ya los casos están saliendo bien Esto ya se veía venir, señor Moisés Eso sí fue debido a la mucha negligencia de nosotros mismos, ¿no? La negligencia de las autoridades al permitir tantos bailes públicos, ¿no? La gente se amanece bailando, chupando O sea, hay un descontrol total Ya se ve en estos momentos la fiscalización cosa que no se veía hace tres semanas cuando lo entrevistábamos a su persona que estaban incumpliendo gran parte de los comerciantes y también de las personas que ingresan a comprar Sí, hemos coordinado con administración para que haya un poco más de control en las puertas ¿Ya se ha dispuesto de un personal? Sí, en ambas puertas En ambas puertas Estoy amado a los comerciantes y también a... ¿Qué importación? A los comerciantes y a las personas que están ingresando Bueno, a todos mis compañeros les exhorto a usar la mascarilla El enviado de lavado de manos y la distancia conectiva En lo que tiene que ver con los que participan en la compra de los productos igualitos, ¿no? Todos usar nuestras mascarillas Usar la distancia disponible, el lavado de manos para evitar, ¿no? Porque el bien es para nosotros mismos ¡Ahí no es para nosotros! Hemos de hacer este caso Hasta la mañana ¡Siется salgo con mesa! ¡Si November 30, 2012! ¡Suscríbete! ¡Si akan queremos estar en la serie de horas que no hay un poco byco cerdo ¡Por qué bien, Fauci los dingos! ¡Hemosărecht! ¡A la verdad